Te quiero por todas las cosas Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas Que al mirar tus ojos tu alma me dice Te quiero por haber soñado con mis mismos sueños Te quiero por haber sufrido con mis sufrimientos Te quiero por lo que tú eres Te quiero por tus sentimientos Te quiero porque has compartido mis penas, mis llantos y mis desalientos Por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto era triste cantaste conmigo Y fuiste trayendo la leña a mi nido para que el infierno no fuera tan frío Te quiero porque eres mi fiel compañera que espera y espera Con una sonrisa y los brazos abiertos para regalarme tibias primaveras Por eso te quiero Te quiero por las cosas simples que amaste la vida Te quiero porque has entendido lo que yo sentía Te quiero por lo que tú eres Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas que al mirar tus ojos tu alma me dice Por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto era triste cantaste conmigo Y fuiste trayendo la leña a mi nido para que el infierno no fuera tan frío Te quiero porque eres mi fiel compañera que espera y espera Con una sonrisa y los brazos abiertos para regalarme tibias primaveras Por eso te quiero Te quiero porque eres parte de mi alma, luz de mi existencia, mi razón para vivir Te quiero por lo que tú eres Por eso te quiero Tú has compartido momentos conmigo que de veras son sinceros Por eso te quiero Es que tú entiendes mi forma de pensar y mi manera de amar Te quiero por lo que tú eres Por eso te quiero Conoces mis sentimientos Mis risas, mis sufrimientos Música 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 Te quiero por lo que tú eres, por eso te quiero Has regalado a mi vida la alegría de un amante, de una amiga Te quiero por lo que tú eres, por eso te quiero Traíste la leña a mi nido, diste calor a mi invierno con tu dulce y puro amor Te quiero por lo que tú eres, por eso te quiero Tú cantas conmigo cuando estoy triste, y de amor todo se viste Música 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 Música